¡Suscríbete al canal! No había nada confirmado, pero el partido se ganó de una manera notable, salió, como te digo, la actitud plus de todo el equipo y bueno, merecieron porque creo que fuimos un poco más que ellos. Yo le decía a Marcelo recientemente que me hago un análisis del partido mientras no se rompió por las expulsiones. Un equipo que maneja bien la pelota, que hay que controlar y hay que estar atentos. Sí, sí, sí. Yo de afuera veía que era un equipo muy compacto y que no dejaban mucho espacio, pero bueno, hoy se ganó con dos pelotas paradas que también sirve y bueno, también felicitaciones a todos mis compañeros porque entre todos fue posible esta victoria. ¿Cuándo saltaste a la cancha la idea cuál era? ¿Porque siguió Gabriel por el sector izquierdo, casi lateral mediocampista, vos arrancaste por la derecha o tenías libertad para moverte? Sí, era suelto con tallado, pero bueno, había que tratar de buscarlo por todos lados, no había margen de error, había que buscarla donde sea. Y bueno, después era movilidad continua con los tres y bueno, era entre nosotros una comunicación que cada uno cubría un espacio, pero bueno, eso nada más. Contame la jugada del penal que ejecutás, ¿hasta en eso han sufrido también? Sí, abrí el pie, pero bueno, gracias a Dios me dio el rebote. Me tomé un segundo, que si no lo tomaba no sé cómo iba a definir. Con ese segundo pude tomar la mejor decisión, que fue pegarle fuerte y entró, no sé por dónde, pero bueno, gracias a Dios entró. ¿Ese segundo te permitió que la pelota bajara un poquito? Sí, exactamente, bajó y bueno, la pude agarrar con más fuerza. Capaz que si me apuraba, la agarraba más despacio. Bueno, estadísticamente están por ahora adentro, está terminando San Lorenzo 2 a 2 ante Ferrodó, empató Libertad, se están acercando los de arriba, ya Atlético Selva ganó y es el uno de la ronda regular. Lo anímico, lo psicológico, tres victorias consecutivas, ¿cómo llegan para el último partido? Y bueno, últimamente nunca podemos jugar con el equipo completo, es una lotería. La vez que habíamos encontrado más o menos todo el equipo, ahora se nos mandó de nuevo. Así que bueno, estamos bien, hay que relajarte ahora, ahora hay mucha euforia, pero bueno, como te dije, no hay nada confirmado todavía, si bien depende de nosotros, pero bueno, son 14 días, creo, ¿no es cierto? Es muy largo y bueno, tenemos que trabajar bien.